Hola amigas, estos son los imperdibles para la semana del 8 al 14 de agosto. Y entre el Fortín de San Bartolomé, el Paseo de Ronda y el Caballo Blanco, el viernes 12 a partir de las 8 podéis ver la danza contemporánea del programa Danzad, Danzad Malditos, con los artistas Iñaki Rodríguez, Hilario Rodeiro, Carmen Larraz, Ur y Can y Olach de Andrés. Si el viernes os gusta mucho o por lo que sea no habéis podido asistir al día siguiente, misma hora, mismo lugar, podéis continuar con el festival Danzad, Danzad Malditos, esta vez con los artistas A Tempo Danza, Colectivo La Majara y La Rúa. Seguro que todos conocéis el Circo del Sol, ¿verdad? Bien, pues si os gusta su música, el sábado 13 os recomendamos el concierto de acordeón que dentro del programa KULTUR tendrá lugar en el Auditorio del Castillo de Javier, a las 12 del mediodía. Allí, el acordeonista irundarra Iñaki Dieguez interpreta Temas de Virac, un interesante disco creado durante su trabajo de tres años en el SIC du Soleil. Allí empezó a colaborar con músicos brasileños y norteamericanos, mezclando estilos y experiencias. Iñaki fue creando composiciones en una fusión muy interesante de música vasca, brasileña y estadounidense. Virac refleja este cruce de culturas y las músicas e influencias conocidas en un viaje de tres años de Nueva York a Toronto, de Corea a Yosemite o de Bruselas a Salvador de Bahía. Y si lo que te apetece es darte un buen baño o comerte unos pinchos, aprovecha que en Donosti están con la Semana Grande y acércate el domingo a disfrutar de una de las ciudades más bellas del mundo, San Sebastián. Si puedes esperar a las 11 menos cuarto, no te pierdas en la Bahía de la Concha competición de fuegos artificiales. Y si tienes la suerte de estar de vacaciones o simplemente porque el lunes es festivo y puedes quedarte, entonces el día 15 no te pierdas el concierto de Fangoria a las 12 de la noche. Y volviendo a casa, antes de despedirme, hago un adelanto para la próxima semana, porque es para el lunes 15. Entre las 3 y media y las 7 de la tarde, en la localidad de Orreaga, Roncesvalles, cada 15 de agosto se recuerda la cruel batalla en la que ese mismo día, pero en el año 778, la retaguardia del ejército del emperador Carlo Magno halló la muerte en los espinosos bosques de Roncesvalles. Aquel hecho histórico fue glosado largamente en los cantares de gesta medievales, siendo uno de los poemas épicos más bellos de la época, la Chanson de Roland, que llevó el nombre de Roncesvalles por toda Europa. En recuerdo de aquel suceso y de tan magnífica obra, cada 15 de agosto es posible escuchar cómo perecieron el valeroso Roldán y los 12 pares de Francia con la lectura del cantar de Roldán. Y si lo deseas, puedes participar leyendo. Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Y recordad, sed felices. ¡Roldán, mi compañero, tocad vuestro olifante! ¡Carlos habrá de oírlo! ¡No permita Dios que por mi culpa sean menoscabados mis parientes! ¡Que Francia luche a los dos!